Gracias, mira, tenemos aquí un amplio operativo de Inespre, donde tenemos ocho camiones con una gran cantidad de productos para la canata familiar. Tenemos precios los pollos a 125 pesos los pollos, pero también tenemos un combo que sale en 300 pesos con el pollo, que tiene ajo, cebolla, arroz, papa. Y tenemos unos productos frescos y de buena calidad. ¿Cuáles son los productos que ofrecen ahora mismo? Mire, tenemos aquí los combos. Aquí tenemos papa, arroz, cebolla, espagueti y el pollo, solo por 300 pesos. ¿A poco? Solo por 300 pesos, incluyendo el pollo, con el combo. ¿Pero el pollo cuesta cuánto? El pollo solo cuesta 125 pesos. Si una persona quiere solo un pollo, se lo vende. Por disposición de nuestro presidente. Si es necesario y la persona no tiene para comprarlo todo, se le vende el pollo también. Bueno, lo más factible es que compren el combo completo. Es lo correcto, para que tengan los productos que necesitan. ¿Cómo se hace el método de distribución blanca? Bueno, haciendo la fila, manteniendo la distancia y teniendo los chelitos en las manos. Este operativo es por el día de hoy, pero en 15 días vuelven. O sea que cada 15 días vamos a tener aquí los camiones de Inespre. Por disposición del excelentísimo señor presidente, que está preocupado por el arsa de la canasta familiar, ustedes que siguen las redes y están bien informados saben que se está procurando mucho con los precios. Ahí debe entrar el proconsumidor para regular lo que son los precios de la canasta familiar. Entonces, todo debe de hacerse en orden para que siga llegando, como le dijo Bras Álvarez, que le llegue cada 15 días, vengan esos camiones aquí a la provincia.